Ay, mi churri, que mientras meaba ya te estaba echando de menos. Qué bien estar por aquí, ¿eh? Bueno, hombre, tan duro no habrá sido el viaje, digo yo que habréis conocido a alguien, ¿no? No, poquita cosa. Bueno, ya sabes cómo son estos ingleses. Fríos, gélidos, vamos, que son témpanos andantes. ¿Y las inglesas? Pues ni idea, porque ni me acercaba a ellas. Ya, claro. Entonces esta como que se te acercó bastante, ¿no? Vamos, digo yo que se te acerca un poco más y te sale por la espalda. No, es que esta no es inglesa, ¿eh? O sea, es amiga de Marcos, de intercambio. Pero que entre ella y yo no pasó nada, ¿sabes? Vamos, que si por ella hubiera sido, a lo mejor se hubiese pasado. Pero vamos, que yo te guarde la cara, Frí, te lo juro. Pero vas a ver, Raúl, que a mí me da igual. ¿Entiendes qué crees que me importa? ¿Que te lias con una guira a la que no vas a volver a ver? ¿Qué te crees que soy? Frí, pero que yo estoy loquito por ti, ¿eh? De verdad, que nunca haría algo así. Pero, Raúl, que no me importa. ¿Qué te crees que me importa? A mí lo único que me importa es que me seas sincero. Si a mí eres sincero y me dices la verdad, pues está. Venga, que te lié este con ella. Vale, sí, sí, me lié con ella, me lié con ella. Que si es que es mucho mejor. ¿Y que fue en plan rollito de discoteca o qué? Sí, sí, fue en plan rollito de discoteca, sí. Y luego cuando acabamos, pues ya ella para su casa y yo enfilado para la de Marcos, ¿sabes? Bueno, lo que sí pasó es que luego, pues a mitad de camino, pues que perdí las llaves. Y bueno, fíjate tú, ¿no? Que acabé en su casa. ¿Que te hubiese que dormir con ella y todo? No, no, saber, sí. Yo iba a dormir lo que es en el suelo. Pero claro, ya empezó, ay, que estoy muy solita aquí, que pena que duermas en el suelo. Y bueno, al final, pues sí, me metí en su cama. Y ya una vez en su cama, pues... Pues ya sabes cómo soy yo, que si me buscas, pues me encuentras y saqué el falero ahí y vamos, que tú hubieras hecho lo mismo que yo, ¿eh, Afri? Tía, ¿pero qué haces? Pero si me dijiste que no pasaba nada porque me liara con la tía este y te pones así ahora, joder. Si yo no me enfado porque te líes con la tía esta, yo me enfado porque me mientas, Raúl. Pues si te acabo de decir la verdad. Sí, ahora, pero antes, ¿qué? Mira, ¿sabes lo que te digo? Que eres un mentiro, soy un cerdo, ¿vale? Y que el osito te lo metes por donde te quepa. ¡Gracias!